Alberto, ¿y usted qué vueltas anda haciendo? No, pues yo vengo deportado, más bien, acabo de llegar ahorita a este país. ¿Venís llegando deportado? Sí, llegué en una rastra y bajé aquí a ver si hay algún restaurante para que me regalaran un poco de comida, porque comprar no iba a comprar, porque no traigo nada de dinero, más bien lo que bajé fue lo voy a pegarme de trompezón. ¿Y cuánto tiempo, hace cuánto te fuiste vos? Me fui el año pasado. ¿Y qué? En el año. ¿Dónde estuviste? Estuve en México trabajando un par de meses, ya cuando ya me tiré para adentro me agarraron en Houston. ¿En Houston te agarraron? Sí. ¿Y te regresaron para acá? Me regresaron para acá, ahora luego que caigo acá vengo a ver esta soledad. Ah, bueno, pero vos sabías que estábamos en toque, que estábamos ahorita con el COVID-19 y que ahorita está el toque de queda, que no hay. A mí me sorprendió porque en México, cuando supuestamente todo estaba caliente acá, en México todo era alegría, en el mes de abril, semana santa, fiestas y todo había. ¿A ver que en México pasó su fecha normal? Como que no para nada. Su fecha normal fue, solo acá donde yo mero esta soledad que hay, me entiendo. ¿Y te llevaste la sorpresa entonces? Me llevé la sorpresa, me dijeron registros y todo, me han hecho varios policías. ¿Y qué te dicen ellos? No, que aporte, yo le digo, solo mi ropa y mi par de zapatos nada más. ¿Qué aporte? Que aportas, que andas ahí. Ah, ya, que andas ahí. No, le digo, solo mi ropa y mi par de zapatos nada más. Oíme, pero ¿de dónde sos orinario? ¿Dónde vivís? ¿De dónde sos? Yo soy del lado de las mosquitias. ¿De las mosquitias? Sí, para allá voy, si primeramente hoy hay ojalón, mañana me entiendo. Ah, ya, de jalón en jalón entonces has andado. Jalón en jalón he llegado hasta aquí. Ya, eh, bueno, ¿pretendés llegar mañana a la mosquitia o cuándo empezás a llegar? Esa es mi idea, si hay ojalón puedo llegar mañana, si no hasta donde me agarre. ¿Por dónde te vas a ir? La calle real. La calle real, ahí, jalón, hasta que llegas a... Donde me vayan levantando. ¿Y así poco a poco? Lo que me preocupa es que ando sin comer, pues de mañana ahorita que lo veo que estoy grabando, le iba a pedir... Ah, ya, sin comer y sin... Y sin beber, seguro. Sin beber y sin nada, pues. Mira, por lo menos tienes esto, esto te va a ayudar para que te eches tu churrito. Gracias. Eh, tu fresquito. Y ya lo haces ahí, pues. Y bueno, eh. Porque aquí son los registros y todo lo que hay, pues. Ve, me le acerqué a una patrulla, pues le di lo que me dijo. No quería ir a dormir allá, más que. Mira, allá hay hotel de gratis, me dice. ¿Al estadio? Sí, yo no estoy buscando que me lleven. Sí, ya, ¿cuál tu nombre le dijiste? Me llamo Alberto. ¿Alberto qué? Alberto, Alberto Chirino. Alberto Chirino. Vaya pues Alberto, suerte entonces. Ahí está, miren. Así. Solo Alberto dice que viene deportado de los Estados Unidos. Y llegó a Japuero, Jalón. Llegó hasta aquí a Taucoa, va para la Mosquitia. Esto es lo que podemos llevarles, compañeros. Rezamos, hasta estudios. Gracias. Gracias.